¿está bien hecha esta bandeja? ¿a que no verdad? pues atentados que os lo explico como habéis visto en la bandeja lo que he hecho ha sido estirar el brazo muchísimo el brazo izquierdo está bien indicado pero el brazo derecho, el del golpeo, el de la pala, tenía el brazo muy estirado ¿en qué momento estoy cómodo y puedo dar potencia? en ninguno la bandeja correcta sería así si os habéis dado cuenta yo voy con el brazo un poquitín semi flexionado dejo caer la pelota a la altura de mis ojos y golpeo y en el momento del impacto es donde estiro el brazo aquí sí que tengo potencia y control a la hora de dirigir esa pelota como veis tengo un cono en mi codo ¿qué es lo que vamos a hacer? de esta forma vamos a obligar a nuestra cabeza y a nuestro brazo a que esté semi flexionado un poquito vamos a marcar y a la hora del impacto vamos a abrir y aquí es donde se tiene que caer el cono abro y golpeo un poco más